Ya oficializado el previaje, lo estábamos esperando desde hacía varios meses ya con la provincia de aquí va a salir y bueno, hoy finalmente sí, ya se lanza. Bien, ¿cuánto tiempo tenemos para comprar un viaje y cuándo podemos viajar? Bueno, el tiempo es poco realmente. Está dividido, lo que son los viajes a partir del 10 de octubre y hasta el 31, se van a poder comprar en estas semanas y los pasajeros tienen tiempo de comprarlo y cargar su factura hasta el 11 de septiembre. Después hay una semanita más hasta el 18 de septiembre para los viajes que sean dentro de, para noviembre. Para noviembre, pero para quienes los compren en octubre solamente una semana, para quienes los compren en noviembre la segunda semana de septiembre. Digamos, lo que se va a validar es la fecha de viaje, la fecha de viaje a octubre va a tener tiempo de carga hasta el 11 de septiembre, la fecha de viaje a noviembre va a tener una semanita más para el tiempo de carga. ¿Cuál es el monto de reintegro? ¿Hay topes? ¿Hay máximos? Sí, hay máximos de reintegro. Por factura se van a reintegrar hasta 70.000 pesos. Esto es un dato con respecto a las ediciones anteriores de Previaje, Previaje 1 y Previaje 2, que se reintegraba hasta 100.000 pesos. Ahora el tope máximo de reintegro es de 70.000 pesos. ¿Por persona o por grupo familiar? Por persona, por persona mayor a 18 años, por titular de factura se reintegra hasta ese monto. Por servicios adquiridos para viajes o servicios turísticos dentro del país. Perfecto. Bueno, ¿cualquiera puede viajar a donde sea y obtiene el Previaje o tiene que ir a una agencia que esté certificada? Sí. Previamente a que salga Previaje, todas las agencias tuvimos que habilitarnos e inscribirnos. Ya lo veníamos haciendo en las ediciones anteriores, pero para cada edición hay que hacerlo nuevamente. Así que las facturas que sirven siempre son las emitidas por agencias habilitadas por Previaje. Si una persona quiere viajar a X lugar y no lo hace a través de una agencia, ¿el hotel puede inscribirse y también puede esa persona gozar del beneficio del Previaje? Sí, sí. Los hoteles, los hoteleros, las agencias de turismo receptivo, cualquier prestador de servicio turístico puede inscribirse. Sí, la persona tiene que averiguar previamente que ese servicio o que ese prestador esté en cripto. Si no, la factura no le va a servir. No tiene ningún tipo de validez. ¿Cómo podemos utilizar esos 70.000 pesos por persona una vez que volvemos del viaje? Eso también es un tema con respecto a las ediciones anteriores. Toda esa devolución que Previaje le da al pasajero, la puede usar en destino y estará vigente a partir de la fecha de viaje. En adelante y va a tener una vigencia hasta el 31 de diciembre. Si tiene que usar ese beneficio, digamos, durante este año. Pero lo puede ocupar, tal vez, no sé, en un restaurante y la localidad. Exacto, sí. Esa es la intención, que lo tenga para usarlo en destino, en excursiones, en comidas, en todo lo que sea también servicios turísticos. Y también lo puede usar en la agencia en la que compro para otro viaje. ¿Se acredita en una tarjeta el monto? Se acredita en una tarjeta de Banco Nación que llega al domicilio del titular. Y también lo van a poder ver en la aplicación de BNA+, como en las ediciones anteriores también, para pagar con QR. Eso está habilitado también. Y hasta el 31 de diciembre hay fecha. Los viajes, sí. Tienen que ser... El 31 de diciembre es la fecha de utilización. De utilización del dinero que nos devuelven. De ese dinero. Si no, ya se vence. Perfecto. Bueno, recordamos que queda poquito tiempo entonces para optar por un destino. Estamos hablando de que esto es válido solamente para quienes viajen por la República Argentina. Sí, solo viajes nacionales y viajes a partir del 10 de octubre. O sea, el feriado de octubre no entraría en previaje. Sí, el feriado de noviembre. Y hasta el 5 de diciembre puede ser el viaje. ¿Las líneas aéreas también ingresan o ingresan mediante las agencias de turismo? Ingresan mediante las agencias de turismo, pero a las líneas argentinas, sí. Está encripta como prestadora. Así que, sí, sí. Aerolíneas, hoteles, ya te digo, servicios de excursiones en destino. Hay muchos rubros. Imagino que en estos días es un trabajo extraordinario porque toda la gente quiere aprovechar este reintegro. Sí, gente que ya lo utilizó y que le fue muy bien. La verdad que no hemos tenido problemas, ningún problema, porque la acreditación se hace a partir de la fecha de viaje. La gente la puede usar tranquilamente. Y si no es en un comercio, es en otro. Los destinos también están bastante preparados ya para esto. Así que estábamos todos ya esperándolos. Nosotros lo que hacemos es, después de la contratación del servicio, emitimos la factura y les entregamos a cada pasajero un instructivo de carga, porque sí, la carga de la factura en la página de previaje es un trámite personal que tiene que hacer cada uno. Nosotros le damos el instructivo, los ayudamos a cargarlo y todo. Y bueno, ya después a disfrutar del beneficio. La última, Valeria. ¿Notan ustedes algún incremento en los costos habituales que venían manejando, no sé, con determinado hotel, con determinada línea aérea, por el lanzamiento del previaje? Porque esto tampoco estaría permitido. No, no, no estaría permitido. Se estuvo hablando de esto hace un par de semanas. Los aumentos estuvieron en todos estos meses anteriores. La verdad que sí, hubo bastante cambio de precio. Pero bueno, ahora suponemos que para estas dos semanas debería quedar todo estabilizado. Hay cambios en las aerolíneas, siempre hay cambios, los vuelos siempre tienen un cambio de tarifa. Pero bueno, esperemos que se mantenga todo como esta vez. ¿Y las consultas para dónde apuntan? ¿Cuál es el destino predilecto? Siempre, siempre, por ahí la mayoría Patagonia. Patagonia es como el destino dentro de Argentina, el más consultado. Igualmente ahora, en temporada de ballenas, tuvimos muchísimos pasajeros a Puerto Madryn, Noroeste también. Al no entrar los destinos de nieve, por ahí, Mendoza, esa zona, quedó un poco relegada. Patagonia siempre es la que lleva el número uno. Gracias. 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 Gracias.